El glamour invade desde ya las calles de Los Ángeles, que se prepara para la edición número 95 de los premios Oscar. El temporal que cubre la ciudad no ha impedido que se lleven a cabo las labores de producción de los organizadores y de la prensa que prepara sus equipos a las puertas del Teatro Dolby. Allí se ha desplegado la alfombra por donde desfilaran las estrellas y que por primera vez es de color champán en lugar de rojo. Las 11 nominaciones a la cinta Everything, Everywhere, All at Once la sitúan como favorita para la gala de la noche del 12 de marzo. La lucha no será fácil, pues la cinta All Quiet on the Western Front le pisa los talones con nueve nominaciones. Este año los esfuerzos de la Academia de Hollywood por abrazar a una mayor diversidad de público han sido evidentes. Los presentadores de los galardones de este año van desde actores consagrados como Samuel L. Jackson a celebridades más populares y virales del momento como el chileno Pedro Pascal. Además, se espera la actuación musical de la superestrella del pop Rihanna que ha retomado con fuerza su carrera musical.